Yo me siento muy feliz siendo mamá del doble, o sea, porque yo tengo mis dos hijos de sangre y ahora tengo 26 a cargo mío, entonces eso es una alegría como sentirlos a ellos que también son como parte de mí. Sandra María Torres hace parte de la familia Roja de una manera muy especial. Cumple el papel de madre en la Casa Club del Deportivo Independiente Medellín. Es quien se encarga de cuidar a esos jóvenes talentos que llegan en búsqueda de su sueño desde diferentes regiones del país. Mi día empieza desde las 6 de la mañana, que se levantan los chicos ahí en entrenamiento. La labor que yo tengo en la Casa Club es de estar pendiente de los chicos, que se acuesten temprano para los entrenamientos, que mantengan su habitación organizada. Yo les lavo la ropa, yo hago laseo en los interiores de la casa. Les organizo el baño y ya ellos se encargan de lo otro. En el momento tengo 26 jóvenes, entre la edad de 13 a los 18, 19 años. Hay unos que son muy, muy juiciosos, otros que les gusta mucho, como el corrinche, la olla, pero igual es de entender porque ellos están en una edad pues que es muy complicadita. La convivencia del día a día entre Sandra y los jóvenes futbolistas ha creado un fuerte vínculo, a tal punto que para ellos es una mamá más. La relación mía con mi doña Sandra es una relación muy bonita porque es un accio como una madre. Desde que yo llegué aquí me ha tenido como en su corazón, acepta todo lo que yo hago y de verdad la quiero mucho y para siempre con ella. La madre siempre está atenta, trata de que a nosotros no falten más los entrenos, cada vez que uno está enfermo le da cualquier medicamento para no mejorarse. La señora muy atenta, siempre está pendiente de nosotros y siempre ha habido una buena comunicación. Me gusta dedicarles tiempo y lo más lindo es dedicarles amor, que ellos hay veces son como muy falsos de amor. Entonces yo les presto como el papel de mamá en el momento que ellos lo necesitan. Siempre me saludan, madre, ¿cómo están? Me dan el besito. Yo les pregunto cómo les fue en el entrenamiento. Hay unos que me dicen, madre, me fue muy mal. Entonces yo les digo, usted no se puede desanimar, ¿verdad? O sea, que es simplemente un entrenamiento o cuando llegan del partido también les pregunto cómo fue. Cuando llegan contentos, ¿por qué ganan? Me gusta mucho. Pero cuando llegan desanimados también los aconsejo. Les digo que es un partido que ellos tienen que seguir luchando por los sueños de ellos. Ellos vienen detrás de cumplir su sueño y para eso deben hacer algunos sacrificios. El estar lejos de sus familias es uno de ellos. Se convierte en una dificultad por superar. Yo vengo del Chocó, Quibdó. Lo más difícil de estar acá es como tener la familia muy lejos. Pero aparte de eso tengo una madre acá en Medellín que me está protegiendo de todo mal y peligro y la quiero mucho que se llama Sandra. En estos años Sandra ha visto triunfar algunos de esos talentos que ella recibe como hijos y que recuerda con mucho cariño, como es el caso de Cristian Graciano, canteraro poderoso que hasta hace poco vivía en la Casa Club. Y hoy ya se parte del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín. Graciano lo tuve yo el año pasado en la Casa Club. Fue un pelado que marcó la diferencia con todo. Pues era como ese hijo que llegaba siempre donde la madre. Eso fue como una madre para mí. Y es como tenerla a ella cerca, es como ir a tu idea de la familia ahí. Cuando yo estaba descaído en la Casa Hogar, ella fue una de las que me escogió y me dio mucho consejo. ¡Feliz día madre Sandra! Dios me la bendiga y la quiero mucho de cuidar. ¡Feliz día madre poderosa! ¡Gracias por tanto! ¡Feliz día madre poderosa! ¡Feliz día a todas las madres!